ni modo así van a salir miren lo que es estar en cuarentena domiciliar nos quedamos sin tortillas y que todas estas personas están colaborando en palmear para que no aguantemos hambre porque si no nos vamos a morir de hambre así que si ustedes están viendo este vídeo mándenos mándenos por favor un poquito de arroz un poquito de frijol una libra de queso agua necesitamos porque aquí este niño mire cómo ha quedado así que aquí estamos poniendo en para economizar el gas esta es la nueva manera de palmear para poder economizar el gas ya que está caro pues y no estamos trabajando ahorita se está acabando el dinero así que hemos optado por venir palmear aquí afuera así que estas niñas están palmeando la tortilla que ellas palmean esas tortillas se van a comer así que depende de cómo la hagan así van a comer va daniela que señala tuya daniela con la hace qué bonita señala tuya verónica señala tuya y punto y esta niña piensa que jugando a plastilina que está no te da vergüenza miren que sinvergüenza esta mujer no puede palmear quita la masita aproximadamente 4 kilos de harina ahorita le voy a miren qué bonita las tortillas como han salido algo quemaditas pero allí vamos estas tortillas han salido así porque y le pusimos mucha leña le pusimos mucha leña al comal y como pueden ver esta hornilla pues es cuadrada y es grande aquí está la leña ven la sacamos porque ya se está pagando si se está pagando aquí te vamos a poner ahorita está con todo ahí está con todo aquí seguimos grabando a todas estas niñas y niñas con aceite ahí está la que él ve con la cuerda allá abajo ahí en la calle en la calle todo desnucado va a terminar así que ya van a terminar de aquí como a las 7 de la noche chiquita no pero ahí mira hay 1,2,3,4 no ve entre 4 rápido palmear ambos falta alguien ajá falta el David y más que ese comal con todo prende no ve rapidito te las quema lo que deberían de hacer es una espátula ahí está la espátula con una espátula con una espátula con una espátula porque para que no se vayan a quemar los dedos si se han hecho el manicure para que no se arruinen los dedos aquí está Ana Verónica saludito ahí Ana Verónica a sus compañeros y compañeras que ya estás ya estás ya estás con ansia de ir a clases otra vez ¿verdad Verónica? ¿qué es lo primero que vas a hacer a ir a la escuela Verónica? nada ah nada voy a jugar ah pues vas a jugar es que más ¿y vos Daniela? ¿por qué? ¿estás con ganas de ir a la escuela otra vez? no ¿no querés ir a la escuela? no apagó te cae bien lo que dijo el presidente de que otros 15 días más en cuarentena domiciliar así que iniciamos ya cuarentena domiciliar mañana porque ahora vencía así que mañana iniciamos otra vez otra tanda de otros 15 días primeramente Dios este hay que mantenernos en casa para que el virus no se pueda propagar por todo el país esto es que sería el séptimo no ya sería el octavo día de cuarentena el octavo día de cuarentena domiciliar domiciliar ahorita ellas están peleando por para mí pero es por causa del estrés por causa del encierro pues están terminando ahí están terminando locas porque ya mire ella pues con un cartón fija que el cartón es la masa y es la que va a tirar Wendy ve como levanta los brazos vea que anda y ríe en el gimnasio está que es la Verónica cantando en iglesia que está aplaudiendo toda la tortilla de la herrada que tiene como una hora y nunca la ha hecho y la Daniela tampoco está concentrada y Adrián como que fuera está no ve está original señala bien original está original no todas rajadas como estamos a la orilla de la calle estamos a la espera de las tortillitas como van a salir apúrense porque ya 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 van a ser ya son así porque aprendieron un poco del el alumbrado público y ya se va a poner bien oscura en este lugar está lloviendo güey sí está lloviendo está lloviendo esa creo que te está chispeando o más me está chispeando sentí que aquí yo también o sea una cagadita de pájaro ahí ahí está ve la cagada dios manda lluvia por favor está la cagada la cagada la cagada está negra ¿cómo te dijo? defendiste la cagada caja de perro de insultarme de insultarme de insultarme de insultarme no te vayas a ir para abajo no le da vergüenza no le da vergüenza ninguna ha echado no le da vergüenza no le da vergüenza no le da vergüenza no le da vergüenza el cabero no sé por qué nació así con un dedo más mayor y el otro menos el ñabero muestralo ahí a la cámara no le da ninguna pero de los pies para todos que están allá compran fresco y hagan de piña bien rico bien rico para que se sane más para que se sane más sane para que se sane para que se enferme más sane más y la madre con paz voy para dentro me apañó la cámara cuando vino la madre es que va madre es que va es que va oigan y los ruidos que hace ese niño mira señora anda preparado con mascarilla claro anda preparado el señor con mascarilla adiós así que cabrónica nunca no se vayan a pelear ya puede Daniela mira ya puede Daniela si vos la que la que la que la que la hizo cabal mira la que la que la hizo cuál el de mí la que la que la hizo no no la voy a tocar dígsela la veo es hoyosa no pero ya más o menos va prendiendo dale dígsela palmiarla 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 palmiarla